Gracias. Hola, soy Paula, quien está presentando la muestra Miró, pintor-poeta. Paula, explícanos sobre la muestra que se está presentando en el Centro Cultural de España. Sí, es una muestra que contiene 52 grabados originales del gran maestro Joan Miró. Son grabados producidos en el año 1975 y son dos colecciones las que se presentan. Una es el Cántico del Sol y la otra es Maravillas por Espesa Cróstica. Es una muestra que es un lujo en esta ciudad. Es importante que vayan todos a verla porque nos presenta un miró vitalista, un miró que llega al punto neurálgico del color, del cromatismo, con una gama de azules absolutamente sorprendente y con una austeridad de materiales que realmente impresiona. Dime, ¿quién está en la comisaría? ¿Por quién esta comisaría lo muestra? El comisario es Federico Fernández Víez. Él se encuentra actualmente en Barcelona. Él es el director de la obra cultural de FUNIVER. FUNIVER es la Fundación Universitaria Iberoamericana que trae esta muestra al Perú y luego la lleva a Arequipa. Mi encargo es la curaduría peruana de la muestra, también el montaje junto con el estupendo equipo del Centro Cultural de España. Entonces, ¿cuántas obras se están presentando? 52 obras. 52 obras. 52 grabados originales. ¿Hay una especie de, digamos, video o un preámbulo así en la muestra? Pues dentro de la sala vamos a encontrar un plasma con una presentación del museo Reina Sofía, una presentación que hace de Miró. También hemos producido un spot con el Ministerio de Cultura y tenemos un video que hace un análisis de las dos colecciones. ¿Tú crees que muestras con muestras deberían ser realmente intirantes que lleguen quizás a cada región o cruzar las fronteras a cada país? Pues esta muestra es una itinerancia. FUNIVER tiene sedes en más de 30 países. Esta es una colección de FUNIVER. FUNIVER tiene alrededor de 10 colecciones o más de maestros como Salvador Dalí, como Goya, como Picasso. Hace poco presentamos la Divina Comedia, la Cancillería, que fue un éxito absoluto, que estaremos llevando al Coricache del Jusco. Y esta muestra se está llevando, la de Miró, Pinto y Covetas, se está llevando a la ciudad de Arequipa porque creemos en la inclusión y en la descentralización y apostamos por que colecciones tan importantes del arte contemporáneo, del arte universal de todos los tiempos puedan estar al acceso de las personas sin costo alguno. Entrada libre, gratuito. No hay ningún pretexto para no ir a verla. Dinos, Paula, ¿fue un poco difícil la gestión de traer esa colección acá en Lima? Bueno, es todo un proyecto, un proyecto que ha durado casi un año. Tenemos que mirar temas de seguro, temas de logística, patrocinadores. Sí, ha sido un proyecto, bueno, hay siempre un detrás de campo, ¿no? Las personas van a la muestra y todo lo disfrutan, pero detrás está el trabajo de decenas de personas. Nuestras instituciones, como la Bajada de España, como la Universidad de Cultura, hemos hecho formaciones para generar un equipo de voluntarios culturales. Ahora mismo se va a abrir una convocatoria para estos chicos. En el caso de Dalí, realizaron guiados gratuitos con familias, guiados interactivos. Y ahora vamos a repetir esta experiencia. Pablo, ¿hasta cuándo va la muestra? Se inaugura este viernes, ¿no? Este viernes 6 hasta el día 29 de marzo. Y para Círculo de Arte, Pablo Paula, con la muestra, Miró, Pintor Poeta, en el Centro Cultural de España. Gracias. 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 Gracias.